Soy Karen Pérez, soy de Nicaragua, he hecho un certificado de creación y gestión de microempresas. Conocí el curso por medio de búsqueda, por internet, estaba en ese momento en paro y además necesitaba un poco de reciclaje. Busqué en muchos lugares por medio del SOP y busqué varias escuelas. Adams es una escuela que conozco porque tengo conocidos que han hecho alguna formación aquí. Y dentro de las escuelas que encontré, esta fue la que más, por distancia, por localización sobre todo, porque tiene prestigio, es conocida, por una serie de cosas que yo consideraba importantes, decidí empezar a hacer el grado. Durante el curso encontré trabajo, estuve trabajando y tuve que compatibilizarlo, o sea, por las mañanas yo estaba trabajando y por las tardes venía a clase. Hacíamos seis horas de clase al principio, luego fueron cinco. Me costó un poco, pero bueno, todo sacrificio luego tiene su recompensa. Lo pude hacer perfectamente, los profesores son muy buenos. La verdad es que me facilitaron mucho el curso por las explicaciones que dan, que luego no me era difícil en casa. Como era, es amplia la información, se dedican mucho, entonces con lo que yo iba escuchando de ellos, con su explicación, eso me servía para luego no tener que, digamos, apoyar mucho más en casa. También, bueno, me ha ayudado que cuando quieres algo, luchas por ello y yo sí que quería volver a lo que yo había estudiado. O sea, yo he hecho administración y yo quería trabajar como administrativa y por eso decidí, pese a estar trabajando como camarera, porque era lo que hacía, yo estaba por las mañanas como camarera, sabía que ahí no había un futuro para mí, que yo había estudiado y que quería hacer lo que yo había estudiado. Pues entonces, oye, a sacrificarse un poquito y ya está, es lo que he hecho. Cuando finalicé el curso me fue a hacer las prácticas a una empresa que el mismo colegio se encarga de localizar. Además, me quedaba súper cerca de casa, yo estaba feliz. Y bueno, continué trabajando y cuando hice las prácticas no tenía experiencia para nada, porque aquí yo no había trabajado como administrativa, pero con los conocimientos que adquirí en el curso, más lo que yo ya sabía de administración, le gusté a la empresa y después de las prácticas me ofrecieron un contrato. Empecé con un primer contrato como suplente por una interinidad y luego de esto, pues, le gusté a la empresa y ahí me he quedado, ahí estoy, como administrativa en el departamento contable. Muy contenta además, muy agradecida con toda la gente de Adam porque me han ayudado mucho, o sea, me dieron una oportunidad, confiaron en mí, digamos, y no, feliz. Ahora hago lo que a mí me gusta.